Buenas tardes y bienvenidos a este centro de congresos en este noveno acto aragonés del trabajo social lleno de valor, de reconocimiento y compromiso. Gracias al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón por haber pensado en Barbastro este año para realizar este acto tan importante. Qué mejor que haber empezado con esta actuación musical con una voz especial como es la de Julia Amaro y toda voz especial va acompañado de músicos especiales, al contrabajo Mario Cantabrana y a la guitarra Carlos Vidal. Con temas propios de este segundo disco llamado Tierras luego estarán con nosotros de nuevo en la clausura de este acto. Un placer teneros aquí a todos vosotros en esta tarde llena de momentos emotivos y sobre todo merecidos. Premiados y premiadas Fernando Torres, alcalde de nuestra ciudad, Luis Domínguez, responsable del área del bienestar social, resto representantes políticos, presidenta y junta del Gobierno del Colegio Profesional, jubilados y nuevos colegiados. Todos los que habéis decidido acompañarnos en esta tarde, bienvenidos. Es cierto que esto del COVID cada día va mejor, las restricciones van a menos, pero cuando subamos a recoger esos merecidos premios, esos besos y abrazos que tenemos tantas ganas de darnos y tanto echamos en falta, vamos a suprimirlo con un choque de codos, poniéndonos la mano en el corazón y que este acto, la mascarilla, la llevemos en todo momento al igual que la sonrisa que ella hasta ahora nos hace esconder. Mencionar la labor de dos personas, nuestros azafatos, Ángela Bellosta y Sebastián Morfa, ya no sólo por lo fácil que nos lo van a poner y la ayuda que nos van a brindar, sino porque son compañeros de excepción hoy en el acto y con un servidor de lunes a viernes en nuestro puesto de trabajo de esa gran familia que somos, Somontano Social. Me vais a permitir que acabe agradeciendo en primera persona al Colegio Profesional de Trabajos Sociales el que hayan contado conmigo desde un principio. Ha sido y está siendo de verdad un verdadero placer formar parte de esto. Algo muy bonito, emotivo y tan especial como es este. Y ahora sí vamos a dar comienzo a este noveno acto aragonés del trabajo social, valor, reconocimiento y compromiso. Pero para eso voy a solicitar primero que suba al escenario, por favor, don Fernando Torres, alcalde de nuestra ciudad y luego doña Cristina Sola, presidenta del Colegio Profesional del Trabajo Social de Aragón. Buenas tardes a todos. Mi saludo a las autoridades presentes. Secretario general del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Gracias por tu asistencia, por llegar hoy a Barbastro. Directores generales, presidente de la comarca, portavoces, diputados regionales, compañeros de la corporación municipal, presidenta del Colegio Profesional del Trabajo Social de Aragón, asistentes al acto y, como no, a todos los que habéis sido premiados. Quiero dirigiros unas breves palabras para daros la bienvenida a nuestra ciudad y agradeceros que hayáis pensado en nosotros, en Barbastro, para realizar este acto tan bonito y tan entrañable para todos. Gratitud, que es mayor al poder estar hoy aquí reunidos en este auditorio de manera presencial, tras casi dos años de emergencia sanitaria y social que estamos padeciendo a causa de esta COVID y que hoy, parece ser afortunadamente, a partir de las cero horas de hoy, habrá un levantamiento de restricciones que ojalá sean ya para siempre. Por este motivo, quisiera, en primer lugar, mostraros públicamente el profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores sociales que, en vuestros diferentes ámbitos de actuación, habéis tenido que multiplicaros durante todo este tiempo para poder ayudar a los colectivos más vulnerables en una situación totalmente desconocida para nuestra sociedad actual. Hoy, Barbastro recoge el testigo de Caspe para realizar esta entrega de premios que quieren reconocer el trabajo y la profesionalidad de personas y entidades que en su día se ocupan y se preocupan por aquellos que más lo necesitan, los pacientes y sus familias. Es importante reconocer y destacar la grandiosa labor y el aporte que realizáis en la sociedad y, por eso, quiero felicitar muy especialmente, en esta ocasión, a la Asociación Pro Salud Mental, a la Fundación Centro Solidaridad Proyecto Hombre de Huesca, al equipo de trabajo social del Hospital San Juan de Dios de Huesca, al programa Locos por las Ondas de Abejar Radio y, como no, a don Joaquín Santos Martí por su larga y productiva trayectoria profesional en diferentes ámbitos relacionados con el trabajo social. A los que durante todo este tiempo, desde la última edición, habéis puesto fin a vuestra etapa profesional por llegar a esa más que merecida jubilación. Mi felicitación y agradecimiento por haber dedicado a los demás casi toda una vida. A partir de ahora, os deseo lo mejor y que disfrutéis de vuestro tiempo y vuestras familias, a las que seguro habéis privado de muchas horas de compañía y de muchos momentos. También quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón para dar la bienvenida a los nuevos colegiados que os sumáis a esta ilusionante y gran misión que iniciáis desde este momento. Estoy seguro que os va a resultar muy gratificante y que vais a recibir el cariño y agradecimiento de la sociedad. A todos los que dedicáis vuestros conocimientos y esfuerzos en ayudar a los que más lo necesitan, os agradezco ese trabajo que realizáis, muchas veces invisible, que permite mejorar la sociedad y aliviar a las familias. Con vuestra calidad humana y empatía, lográis derribar barreras y resolver situaciones harto complicadas y conflictivas que nos permiten a todos lograr una mejor convivencia en sociedad. Vosotros, los profesionales del trabajo social, prestáis un servicio excepcional de orientación y resolución de problemas ante situaciones que otros no sabríamos afrontar y que nos harían, en muchos casos, bajar los brazos y rendirnos. Afortunadamente, vosotros estáis ahí para no permitir que nada ni nadie y que la vida ni la sociedad sea un poco mejor para todos. Sois esas personas que están más cerca de la auténtica realidad de las comunidades y buscáis soluciones a sus problemas, pero también sabéis aprovechar las oportunidades del entorno para hacer que las familias, vecinos o miembros de un conjunto social, mejoren positivamente esa realidad. Porque trabajar en positivo es lo que vosotros hacéis, sin buscar réditos personales y dándoos a los demás, reuniendo muchos de los principios y valores que todos deberíamos tener e implantar en nuestro día a día. Dáis y ofrecéis amor, esperanza, gratitud y ayuda que alegra y, como decía anteriormente, alivia a quien lo recibe, pero que estoy seguro os engrandece enormemente a quienes lo realizáis. A todos, organizadores, premiados y asistentes a este acto, sed bienvenidos a Barbastro y vamos a dar comienzo a este acto de entrega de los premios de Acto Aragonés de Trabajo Social, Valor, Reconocimiento y Compromiso. Muchísimas gracias a todos y sed bienvenidos a nuestra ciudad. Bienvenidas, bienvenidos al noveno acto Aragonés del Trabajo Social, Valor, Reconocimiento y Compromiso de 2021. En esta ocasión lo celebramos en Barbastro, capital del Somontano, ciudad del vino y de la denominación de origen Somontano y en este lugar emblemático que es el centro de congresos. Gracias, alcalde. Queremos mencionar de manera especial a los servicios sociales de la comarca Somontano de Barbastro, así como a toda la red de servicios sociales, puerta de entrada al sistema público de servicios sociales, uno de los pilares básicos del estado de bienestar que hoy más que nunca reivindicamos. Los servicios sociales de la comarca Somontano de Barbastro son ejemplo de cómo los servicios sociales pueden abanderar y abanderan la mejora de las condiciones vitales de la ciudadanía. Estamos en un momento muy complejo a nivel social. Estamos empezando a dejar atrás y este evento es prueba de ello. Una situación sanitaria muy complicada, pero ya vemos claramente las consecuencias que está teniendo a nivel económico y a nivel social. La pandemia ha puesto sobre la mesa multitud de carencias y problemáticas sociales que las y los profesionales del trabajo social veníamos denunciando desde hacía mucho tiempo. Avance de la desigualdad social agravada todavía más por la pandemia, cronificación de la pobreza, la soledad no deseada de personas mayores, deficiencias en los sistemas básicos del sistema de bienestar. En este momento, más que nunca, queremos creer, confiar y luchar por hacer realidad una sociedad más sostenible, respetuosa y cuidadora a todos los niveles. Soñamos con un futuro más igualitario, pacífico, en el que la justicia social sea la veleta que guíe cualquier acción y política más ecológico y sostenible y en el que los cuidados a las personas, a las comunidades y al planeta estén siempre en el centro. Creemos firmemente que el trabajo social y todas las personas profesionales que formamos parte de los servicios sociales podemos aportar y mucho en ese futuro cada vez sea menos lejano y se convierta en presente. Quiero agradecer en primer lugar a la localidad de Barbastro por acoger este noveno acto institucional de nuestro Colegio Profesional de Trabajo Social. Es el acto más importante del año. Así como a cada una de las personas y medios que han trabajando para que hoy este acto sea una realidad. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer que hayan aceptado la invitación a las personas representantes de las instituciones que hoy están presentes con nosotras. El Gobierno de Aragón, el Justicia de Aragón, las Cortes de Aragón, la Comarca de Somontano de Barbastro, el excelentísimo Ayuntamiento, la Universidad de Zaragoza, colegios profesionales, Consejo General del Trabajo Social. Me vais a permitir que no diga nombres porque nos eternizaríamos. Miembros de anteriores juntas de gobierno y miembros del Comité Odontológico y de Ética del Colegio Profesional. Y un salido muy especial a todas las compañeras y compañeros trabajadores sociales presentes, voluntarias, amigos, familiares y personas premiadas que luego escucharemos. Son las verdaderas protagonistas. Este año recuperamos cierta normalidad tras la interrupción de nuestros premios en 2020. Nunca imaginamos la época que nos tocaría vivir. Siempre, para bien y para mal, la realidad y la vida es mucho más intensa. Una época en la que nuestra profesión y los servicios sociales se han reconocido como esenciales. Nosotras ya lo sabíamos. En la que cada una y cada una de nosotros ha dado, y lo digo con profunda convicción, lo mejor de sí mismo. El papel de la organización colegial y de esta junta de gobierno tampoco ha sido fácil. Un ingente trabajo sobre las espaldas de un equipo voluntario que hoy quiero reconocer, que roba tiempo a su vida y que lo dedica a defender los derechos de las personas y el reconocimiento día a día de nuestra profesión. Gracias, equipo de junta de gobierno. Un trabajo ingrato ha venido incomprendido. Nunca llueve a gusto de todos. Ejercido con responsabilidad, o al menos con ese intento de responsabilidad, a veces de la mano de la administración y de las instituciones, y otras muchas en frente, contra medidas injustas o déficits políticos. La pandemia no puede ser la excusa para la vuelta al asistencialismo, a la beneficencia, a políticas regresivas que recién parecían conquistadas. Hemos alzado nuestra voz y la seguiremos alzando. No os quepa duda. En el confinamiento la voz popular decía volveremos distintos, seremos mejores. Y ahora lo dudamos. Seguramente es una oportunidad perdida, como dice Antonio Muñoz Molina en su reciente libro, volver a dónde. Quizás la respuesta no sea volver, sino crear otra versión. Recuperando ese lema de otro mundo es posible. Me quedo con la idea de que desde nuestro espacio, desde el trabajo social, desde nuestra querida profesión, quizás hemos aliviado, acompañado, atendido a mucha gente y hemos hecho un mundo un poquito mejor. No quiero acabar sin reconocer a quien se ha llevado la peor parte de esta cruel pandemia, las personas mayores. Nuestros grandes maestros y maestras de la experiencia. Así es como les vemos. No se merecían esto. Y también dejo para la reflexión que debemos cuestionar el actual modelo de cuidados. No es justo, no es eficaz, no es eficiente y no es respetuoso. Debemos abordarlo desde un enfoque ético, que tengan como epicentro el cuidado de las personas. Ahí estará el trabajo social. También quiero hacer mención a todas las personas que hemos perdido o que han tenido pérdidas significativas. Creo que todos y todas, de una manera u otra, las hemos tenido y las hemos sufrido. Así, una de nuestras pérdidas recientes ha sido la de nuestra compañera Ana Hernando. Ana fue presidenta de nuestro colegio profesional durante ocho años y continuó colaborando hasta el último momento en cuantas actividades se le proponían. Era la embajadora del trabajo social de Aragón, el alma de nuestro colegio, de su colegio. Por eso, todavía, sin hacernos a la idea de su desaparición en la Junta de Gobierno, hemos decidido que en la próxima edición de los premios de trabajo social de Aragón, el galardón a la trayectoria profesional pase a denominarse galardón Ana Hernando a la trayectoria profesional. Y, además, queremos tener este recuerdo hacia ella en forma de un pequeño vídeo. Gracias de nuevo por vuestra presencia y participación en este acto, encuentro y compromiso. Muchas gracias. Yo creo que los valores esenciales del trabajo social me han servido como guía y fundamento en mi vida. Nacida en Sardón de Duero, Valladolid, muy pronto su familia se va a vivir a Caspe, donde pasa su infancia. Se traslada a Zaragoza a estudiar el bachiller y ya en 1964 descubre la profesión de asistente social y la cursa en la Escuela San Vicente de Paul, formando parte de una de las primeras promociones. Su inquietud le lleva, junto con un grupo de profesionales, a fundar la Asociación de Asistentes Sociales, germen del actual colegio profesional, siendo la primera secretaria de esta asociación. Mientras es profesora de prácticas en San Vicente, viaja a Oviedo y allí conoce a la Escuela de Asistentes Sociales, donde entrará por oposición. Su trayectoria continúa en la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad Laboral de Zaragoza, donde forma parte del profesorado. En 1977 saca su plaza de profesora titular en la Universidad Laboral, que se integrará diez años más tarde en la Universidad de Zaragoza. Vive las luchas sociales de los años 70, la aprobación del título de diplomado durante los 80, colabora en la elaboración de planes de estudio y comisiones de contratación. Y ya en 2009, con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, y la conversión de la diplomatura en grado, vive asimismo el paso de la escuela a facultad, hasta su jubilación en 2016. En relación con el colegio profesional, es presidenta desde el 94 hasta el 2002. En años anteriores, ya colabora activamente con la organización del primer Congreso de Trabajo Social en Aragón. Durante los años en que es presidenta, se crea en 1996 el SOASI, Servicio de Orientación y Atención Social al Inmigrante, programa pionero en los servicios y programas dirigidos a la población inmigrante. Y se celebra el segundo Congreso de Trabajo Social en Aragón en 1995 y las séptimas jornadas nacionales de servicios sociales en el medio rural, en Jaca, concretamente en el 98. En los últimos años ha unado ambas instituciones, la universidad y el colegio, con la colaboración en la relación de la exposición Trabajo Social en Aragón, Memoria, Presente y Futuro, donde podemos ver 50 años de la historia de esta profesión en Aragón. El encuentro en 2017 de los 50 años de Trabajo Social de la Universidad Laboral y de los 70 años de San Vicente de Paul en 2018 ha culminado mi vida profesional. Acudir 100 y pico profesionales de toda España, antiguos alumnos de la Universidad Laboral, fue de los deleites más grandes que puede tener un profesional. Y termino con una frase que también los alumnos me lo habrán oído mucho a lo largo de mis clases. Lo que pretende el trabajo social, que es una síntesis, hacer una sociedad más humana y una persona más social. Muchas gracias a todos. Gracias.